Estamos a través de acción del Estadio Rosirazo de la Vega, ahí estaba Fernando Moscoso, quien es representante de Estadio Ambiental, que ha tenido a bien brindarle el reconocimiento a cada uno de los grandes futbolistas de máster. Y fíjense ustedes cómo los años van a pesar, ustedes noten el tranco del fútbol, fíjense ustedes el espacio, tranquilo, la pelota va a tener que regresar, búscame a lo más atrás, cortito, ellos tienen promedio de 50 a 60 años de edad, oh, 50 a 60 años de edad, algunos un poco más, pero todavía hay cuerdas para rato, fíjense ustedes, el quiebre del balón queda, ese engaño viejo con el Alamata, ¿no? Viene la pelota al fondo, salta en Cuba, entiendo que el traslado de la pelota hay con Patato está por ahí, Altamirano, en fin, el que nos genera más de un comentario es el que está ahí con su mudera negra, Valencia, el 14, gran delantero del cienciano, tremendos recuerdos maravillosos, pero todavía le están dando al fútbol, ¿no? A paso lento, como les indicamos, no con una presa propia de futbolistas con el físico que corresponde, el presi, pero ahí está Palomín, usted le va la pelota acá, si brinca, su calidad es siempre marcando la izquierda, y esta era la toma a las 7 y media de la noche aproximadamente, 8 de la noche, cuando la gente ya estaba en el estadio de la final, fíjense ustedes, en Oriente, regular cantidad de gente, pero después para la noche, para más rato, hace rato que terminó el partido, pues había más gente todavía, ¿no? Ahí está, fíjense ustedes, el paso lento, como pesan los años, amigos, es así, pero queda la calidad, hay idea de juego, la salida, controvestar el balón, agarrar la pelota, amagar el mismo, y viene el balón por arriba, buscando un centro por ahí, sale la defensa del deportivo Garcilaso, fíjense ustedes, los pasecitos, es muy cortito ya, pero la exhibición fue muy bonita, la gente aprobó, compartió vivencias encantadoras cuando iban al estadio, hay una señora que habitaba de Oriente, como lo hacía cuando era joven y cuando veía a estos jugadores en todo su esplendor, en toda su arrogancia favorítica, fíjense ustedes, el tranco del partido, pero vamos, le metí calidad, fíjense ustedes, cómo va a jalar la pelota, ah, quiere quebrar, esas antiguas formas de entrar, quebrar, jalar, engañar al rival, el toque de la pelota, bajar, jalar hacia la derecha, bueno, brinca, cuba, alstamilano, miranda, el patato, pérdese, estuvo por un momento en el arco, delgado, yépes, cornejo del castillo, lazado al carrión, arroyo, valen, ahí está el gordito llevando la pelota, pero en fin, amigos, esto es lo que queríamos mostrarles de ustedes, de esta noche histórica, maravillosa, lindísima, preciosa, emocionante, recordamos cuando nosotros todavía niños veíamos a ellos en su esplendor del juego del fútbol, de niños, todavía los vimos en toda su presentación fútbol y ahí está el legendario Cuba del castillo atrás, que es la la calidad del ingeniero Lucio Cuba, aclaro que sí, grandes abogados, ingenieros, profesionales, yépes, grandes docentes de la Universidad San Antonio Valle del Cusco, o sea, gente encantadora, maravillosa, acá no hay, qué le digo, el color de la camiseta, acá es el Cusco, esto es lo que hemos vivido justamente el día de hoy, amigos, en horas de la noche, ahí está el traslado de la pelota, no tiene mucha prisa, recuerden, tienen 50, 60 años de edad, a unos 65 y dale que le meten alma al fútbol, ahí está ellos con su calidad de partido, con lo que tiene, con lo que la historia les da, Lucho Cuba pide la pelota, vamos Lucho, a ver, qué hace Lucho pide la pelota, se mete Lucho, él está permanentemente en trabajo con la academia de Lucho Cuba, de fútbol, tarde, está clarita todavía, viene la pelota, ahí viene un intento de evitarle Miguelito a controlar el balón, le tocó hunda después de mucho tiempo, porque Carcila va a estar, Carcila se trae un poquito más, pero el Patato, el Patato, Lucho, la pelota, el doctor recordado, Patato Lindo, el Fausto Cornejo Cuba otra vez, Arturo Lanzaba, el mediocampista de grandes jornadas, este señor era un diablo con la pelota, Lucho Cuba buscando en profundidad, fíjense ustedes con cabeza levantada, o sea amigos, este es maravilloso, maravilloso, los de antes, los de antes y los de siempre, ¿no? Son algunos pasajes del partido que se dio justamente el día de hoy, vamos a cambiar de imagen un ratito más y vamos a ver chompas azules y rojas, gracias, regresamos a hacer chompas ...